Licencias para operar legalmente en España. Las autoridades españolas ya han entregado las primeras licencias del juego en línea a la mayoría de operadores que realizaron su formal solicitud el pasado mes de diciembre de 2011, y que después de varios meses de espera finalmente lograron su objetivo. Con esta aprobación todos aquellos jugadores que habitan en España podrán participar con suma tranquilidad en aquellas plataformas que a partir de este mes operan con legalidad en el país y de paso valorar cuáles son los operadores que ofertan las mejores promociones a sus futuros clientes. La mayoría de los operadores que lograron obtener su licencia ya se encuentran ofreciendo sus servicios en el país, mientras que existe un pequeño porcentaje que está realizando sus últimos ajustes para entrar a la batalla por apoderarse del sustancioso mercado de juego español. Según explicaron las autoridades, las empresas que inician operación este año deberán tributar el 25% de las ganancias obtenidas durante el tiempo que se dediquen a operar en el país. La cantidad de empresas que licitaron su licencia casi llegó a las 60 y la gran mayoría de ellas ya se encuentran ofreciendo sus servicios en el país, por lo que todos los jugadores tienen una gran variedad de opciones para disfrutar del juego y las apuestas online sin el riesgo de perder su dinero tal y a como sucedió con muchas personas durante los sucesos del pasado Black Friday en Estados Unidos. Los operadores de mayor renombre en toda Europa no han dejado pasar la oportunidad de operar legalmente en el mercado español, sin embargo existen algunas empresas del juego online que no licitaron su licencia de operación y por ende los jugadores que tengan cuentas en dichas plataformas no podrán volver a acceder a ellas desde tierras españolas. Se espera que durante el primer año en la industria del juego, el gobierno y los jugadores saquen el mayor provecho de su incursión en cada uno de los operadores que se dediquen a ofrecer sus servicios en el país. Por el momento solo queda estar al pendiente si la entrada en vigor de la nueva ley del juego termina, generando los ingresos y beneficios estimados con los que se contaba al momento de que se inició el proyecto de ley, donde se abarcaban todos los aspectos que debían cumplir aquellos operadores que desearán obtener su licencia de operación en el mercado español. Más noticias de Tragaperras en www.maquina-tragaperras.org